Bueno, ahí veíamos imágenes de lo que es este congreso histórico y ya nos acompaña el ministro Ricardo Menéndez, vicepresidente. ¿Cómo está además? Usted es vicepresidente. Pero para iniciar también la entrevista, hablar de este 4 de octubre, 12 años de aquel épico cierre de campaña, uno de los actos políticos más grandes de la historia de Venezuela, 7 y avenida. ¿Cómo está? ¿Qué recuerda? ¿Estuvo allí? Sí, correcto. 12 años de un evento histórico desde el punto de vista del desarrollo de nuestro país, correspondía al cierre de la campaña electoral, pero además donde se empezaba a ver parte de los episodios que estamos hoy viviendo en Venezuela. Cuando estábamos en el pleno desarrollo de la campaña electoral, estaba precisamente el imperialismo norteamericano viendo cómo atacar a nuestro país. Recordamos cómo, por ejemplo, estaba la épica del comandante Chávez, la épica de nuestro pueblo, en todo ese desarrollo y en ese mismo proceso empezaron a generarse los valores inflacionarios desde el punto de vista de Venezuela, que posteriormente en el mes de noviembre, un mes después de esa campaña electoral, de esa victoria electoral, vimos precisamente cómo la tasa de cambio prácticamente que se disparó, se cambió al doble. ¿Por qué hago referencia a este momento? Porque es un ciclo histórico lo que hemos estado viviendo. Tenemos ahí la épica del comandante Chávez, la inspiración permanente del comandante Chávez, y por supuesto cómo el imperialismo, la derecha, ha estado permanentemente en el acecho en contra de Venezuela. Fíjense, y para salirle el paso a todo ese acecho que la derecha no ha cesado desde la llegada de la revolución, tiene más de 25 años, ¿no?, atentando contra el pueblo venezolano, se sigue avanzando, ¿no?, en materia de unificar criterios, de seguir avanzando en las ideologías, para seguir fortaleciendo el tema de la revolución, y uno de esos fortalecimientos, ya lo decía el presidente, ahorita en el audio que escuchábamos, tiene que ver con el bloque histórico de la patria. Se ha creado este gran bloque histórico, usted es el coordinador general, ya se ha dado inicio a todo lo que tiene que ver con este congreso, y quisiera que nos hablara cuál es el balance que nos puede dar hasta la fecha. Ahí se unifican muchísimos criterios, se unifican los niños, los jóvenes, los adultos, los abuelitos, la educación, todos allí en una sola materia. ¿Cómo avanza ahí? Sí, es muy importante porque tenemos que verlo, y en contexto de lo que usted decía en el principio, se trata de cambiar toda la sociedad, se trata de un cambio de una formación histórico-social, no es una gestión de gobierno, no son temas de arreglos que se pueden pensar que son de una gestión de tres meses, de cinco meses, de un año, es el cambio de una sociedad, es el cambio de la sociedad que correspondía a la Cuarta República, que correspondía a todo el modelo precedente, y constituir un nuevo modelo desde el punto de vista de desarrollo de nuestro país. Para que eso ocurra tiene que haber un bloque histórico, tiene que haber las bases desde el punto de vista fundacionales de la democracia directa en nuestro país, y eso rompe, y es muy importante que lo veamos en la diatriba que se ha pretendido poner sobre nuestro país, el modelo de la familia de los apellidos, que es el mismo modelo de la compañía guipuzcuana. Algunos dirán, bueno, ¿cómo que la compañía guipuzcuana exactamente lo mismo que diseñaron en la colonia hasta el presente? Es lo que pretenden las familias de los apellidos, es lo que pretende ese modelo de la democracia liberal, de la democracia burguesa, que precisamente no reconoce al pueblo como actor y como protagonista. En contraposición, el modelo de la democracia directa, el modelo de la democracia participativa y protagónica, el modelo de la constitución bolivariana. Por eso se llama a un congreso un bloque histórico. Pero ¿por qué en este momento específicamente? Porque estamos precisamente iniciando una nueva etapa. Cerramos el proceso electoral, la mayoría de nuestro país, más del 70% de la población de nuestro país, dice pasar la página desde el punto de vista de lo que significan las elecciones. Ya tenemos un resultado electoral, tenemos un presidente reelecto al año 2031, y bueno, sencillamente pasar la página. Pero sin embargo, hay factores de derecha, está el imperialismo norteamericano, que pareciera que permanentemente quisieran dejar anclado el país en el pasado. Ante eso, el presidente de la República dice, Mira, nosotros vamos a pasar la página, vamos a atender, por supuesto, la conspiración, que significa la derecha, pero vamos a pasar la página, vamos a enfilarnos en la construcción del futuro de nuestro país. Para enfilarnos en la construcción del futuro de nuestro país, es indispensable que estemos todas y todos unidos. Y ahí viene el primer aprendizaje. Nos convoca a las cinco generaciones. Es decir, que convoca a las personas que tienen la mayor edad, que tienen 80, 90 años, desde el punto de vista de su experiencia política, de su aporte a la nación, a los niños, 12, 15 años, 16 años. ¿Por qué ese amplio espectro convocado? Porque precisamente todas y todos somos indispensables para el desarrollo de la revolución venezolana. Somos indispensables para la presencia, desde el punto de vista de nuestro país, pero además es indispensable adecuar todo el sistema de políticas públicas a la mayor diversidad, desde el punto de vista de nuestra nación. Este concepto de las generaciones es muy importante que se vea que no se trata que hay unos que están de salida y unos que están de entrada. No se trata como si fuera un tren donde unos van saliendo y unos van pasando. Se trata que todas las generaciones están en primera fila. Todos están precisamente en función de la batalla que significa nuestro país. Entonces el primer punto es reconocernos todas y todos. Todos somos indispensables para el proceso de cambio. Todos estamos convocados. Si alguien se peleó con alguien hace 10 años y piensa cualquier novedad, cualquier dificultad, pues nos reconocemos precisamente en lo que fue el 29, el 30 de julio, reconocemos dónde está el enemigo. El enemigo es el fascismo, el enemigo es el imperialismo, el enemigo es lo que no quieren a Bolívar, lo que no quieren a la patria bolivariana. Ante ese enemigo común, las diferencias que tengamos podrán seguir siendo diferencias. Quizás las resolvemos, pero podrán seguir habiendo diferencias, pero el tema es reconocernos en la unidad dentro de la diversidad y a partir de ahí unificar un gran bloque histórico en función de nuestro país. Entonces el primer llamado es la unidad y ahí está una visión que el presidente plantea. Un llamado a la unidad y una visión programática desde el punto de vista del trabajo. Ahora, ¿cómo en el entorno de los debates, los temas que se van a plantear justamente en lo que será la plenaria a finales de este mes de octubre? Es muy importante. Todas las asambleas que están ocurriendo en nuestro país ocurren con tres momentos en el debate. El primer momento es un momento en primera persona. Es un momento, ¿cómo nos sentimos el 29 de julio pasado? ¿Cómo nos sentimos ante el fascismo? ¿Qué cosas ocurrieron? Y ahí están pasando cosas bellísimas en las asambleas. Hay reflexiones de un altísimo nivel político. Nuestro pueblo de repente, tú ves que cuando recuerda el tema del fascismo, cuando recuerda, por ejemplo, cómo trataron de rodear sus casas, cómo los agredieron, cómo, por ejemplo, niños de la juventud que están en los liceos, de repente sienten cómo agarraron y pretendieron agredirlos, merrinarlos, desde el punto de vista de las posiciones que puedan tener desde el punto de vista político, hay una reflexión profunda desde el punto de vista de lo que significa el fascismo como un contramodelo a lo que significa la patria, a lo que significa el desarrollo. Posteriormente las asambleas empiezan a discutir lo que corresponde al libro azul, que es decir, nuestras raíces, nuestras bases desde el punto de vista conceptual. Entonces empieza la discusión donde tú ves de lo concreto, de la experiencia personal, de cómo se vivió el fascismo, vamos a la revisión de nuestro libro azul, vamos a la revisión de nuestra constitución y vamos descubriendo cómo somos un modelo histórico. No somos simplemente una gestión de gobierno, sino que somos un modelo histórico. Y a partir de ahí entramos a una visión que es muy importante cuando la gente ve el libro azul y ve algo que hizo Chávez en 1990 y vio que parte de lo que soñó ahí el comandante Chávez hoy es una realidad, vemos que podemos soñar el futuro a 30 años y que ese futuro es posible solo si hay una revolución. Que es posible construir futuro con la reelección del presidente Maduro. Que es posible tener paz con la reelección del presidente Maduro. Es decir, que estamos transitando una construcción de una ruta de esperanza, que es un tema fundamental para hacer, que es el primer momento de las asambleas, que es como sociedad tenemos que hacer un cambio de breaker, tenemos que cambiar el switch. Nosotros venimos de un tiempo de resistencia y vamos a un tiempo ofensivo. Y para ir a un tiempo ofensivo tiene que haber un cambio sociológico, de código, de valores desde el punto de vista de la sociedad. El segundo momento es muy importante en las asambleas, una vez que hacemos esa primera discusión, el segundo momento, para eso hay unas preguntas generadoras, hay una vez de cómo vamos en las asambleas, el segundo momento corresponde al plan de la 7T, cómo construimos el ACA. Es decir, nosotros tenemos un plan que ya lo discutimos en el pasado. Tenemos unas grandes líneas de desarrollo, tenemos unas grandes transformaciones. Entonces la primera pregunta es, en la comunidad, ¿cómo se construye el ACA? El ACA es la agenda concreta de acción. Entonces la gente dice, mira, dentro de la línea 6, que corresponde a la ecología y el derecho a la ciudad, yo tengo un problema con la quebrada. Y ese problema de la quebrada es recurrente, y yo quiero resolver ese problema de la quebrada. Entonces, Pablo, anotan en el ACA, cuáles son las bondades, cuáles son las dificultades. Tengo un problema con el agua, necesitamos un pozo aquí de agua profunda. Entonces empieza a construirse el ACA de la comunidad. Posteriormente hay un ACA que ocurre, que es en el circuito comunal. Hay que alertar a nuestro país, escuchar lo que nos dice el presidente. Hay una escala, la escala de la comuna, la escala del circuito comunal. Hay una escala que empieza a configurarse como una forma nueva de organización del Estado, una nueva forma de organización de nuestro poder popular. Y hay que empezar a verla, de forma que lo que pasa en la comunidad, cómo lo trabajamos en la comuna. Entonces, de repente, en la comuna empieza a salir, no, mira, yo tengo una novedad con el CDI, tengo una novedad con el Liceo, tengo un problema con el transporte público. Entonces, se empieza a configurar la agenda concreta de acción vinculada a esa escala. Esa agenda concreta de acción es muy sencilla. Usted, compañero y compañera que nos escucha, en cualquier parte del territorio nacional, el presidente de la República, esta extrañísima dictadura que hay en Venezuela, el presidente de la República, reelecto para un nuevo periodo presidencial, le está preguntando a usted, cuál es su plan de gobierno en su comunidad. Cómo quiere que sea su plan de gobierno en su comuna. ¿Qué usted le quiere decir directamente al presidente de la República? Que debe ser el nuevo alineamiento, la nueva configuración de las políticas públicas de nuestro país. Una vez que hacemos esa segunda discusión, viene el tercer momento, en el caso de las asambleas, que es qué queremos transformar, qué queremos cambiar, qué no nos gusta de cómo está el Estado. Entonces, de repente, tú te encuentras compañeros en Huarico, que estaban haciendo su pozo de agua profunda, y de repente tienen una novedad, que hay un permiso que no se los daban. O lo ponían en una cola para recibir un trámite, para poder hacer el pozo que tenían. Y entonces, de repente, empiezan a surgir los procesos de cambio, en donde la desburocratización, los temas de la asesoría técnica, el acompañamiento técnico de los proyectos, empieza a surgir el tema de acercar un nuevo piso, desde el punto de vista del gobierno, vinculado a los circuitos comunales, todo lo que corresponde a procesos de lucha contra la corrupción, todo lo que es simplificación. Yo diría que más que simplificación, primero eliminación, y luego simplificación de trámites, empiezan a ocurrir con mucha fuerza. Y el tercer momento tiene que ver con una propuesta sobre el cambio y la forma nueva de organización del Estado. Tres documentos centrales de producto de ese debate. Esos son los tres momentos de discusión. Y aspiramos a tener tres grandes productos a llevarle al presidente de la República en este Congreso de Bloque Histórico. El primero tiene que ver con la visión del país a 30 años. Cómo nos soñamos, cómo nos vemos a 30 años. El segundo documento tiene que ver con el acá. ¿Cuál es nuestra agenda concreta de acción? Con tres momentos. Todos los que estemos haciendo proyectos, cosas, tenemos que mentalizar que hay tres momentos en el desarrollo inmediato de nuestro país. Uno es de aquí a marzo. Nosotros en enero, todo el país tiene una cita bellísima, una cita enorme, una cita con el futuro, que es cuando el presidente de la República es proclamado y se juramenta ahí como presidente de la República. Ese es el momento más bello de todos estos años, porque hemos resistido, hemos batallado, lo que hemos batallado para tener esa victoria precisamente de poder ver el futuro, poder verle la cara a la esperanza de lo que significa este nuevo periodo presidencial del presidente Maduro. Y viene precisamente qué queremos hacer de aquí a marzo. Es el primer momento. Eso es el ya. ¿Qué quieres hacer ya en tu comunidad? ¿Qué es lo que quieres hacer inmediatamente si estás en una escuela, si estás en un espacio de campesinos, si estás en un espacio pescador, etcétera? Luego viene todo el 2025. Y luego viene al 2030. Esos son los tres momentos que tiene el ACA. Y el tercer documento es la transformación del Estado. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo construimos métodos de un sistema de gobierno popular? ¿Cómo construimos un sistema de gobierno comunitario? ¿Cómo damos el salto definitivo a una nueva forma de organización desde el punto de vista de nuestro Estado, más eficiente, mucho más orgánica, pero fundamentalmente edificado y construido a partir de la estructura del poder popular? Y un tema que está en el horizonte, que se ve con mucha claridad, y son los circuitos comunales y las comunas como epicentro de esa transformación. Ministro, le pregunto. ¿Quiénes participan en estos momentos, en esas asambleas del Congreso histórico? ¿Existe allí el tema de la inclusión? Es decir, si alguien de pronto no milita con el Partido Socialista o con el bloque revolucionario, ¿tiene la opción de participar en estos congresos históricos o dar su aporte independientemente de la postura política que tenga? La respuesta es, debemos participar todos y ese es el objetivo que se persigue. El objetivo es, cuando tú estás en la comunidad, el ascensor funciona o no funciona para todos, no es para unas personas y para otros no. Si hay un problema de agua, es para todos absolutamente. Y lo que se trata de edificar, cuando la derecha pretendió permanentemente desmembrar el país, porque hay que ver lo cruel, lo terrible que ha sido el ataque de la derecha contra Venezuela. El ataque ha sido para disolver la República. Cuando tú agarras y pides sanciones contra un país, es que tú quieres que tu país deje de existir. Cuando tú agarras y pides la invasión de tu país, tú quieres que tu país deje de existir. Cuando agarras en el 2014 y generas violencia para generar una guerra civil, es que tú no quieres que exista tu país. Cuando haces la operación tenaza, lo que quieres es extirpar a la República. Ante esa intención de disolver el país, tenemos que plantarnos todo lo que queremos nuestra nación. Todos absolutamente están convocados a las asambleas. Sin ningún tipo de excepción. Evidentemente, el bloque histórico significa lo que estamos comprometidos con un proyecto bolivariano. Lo que estamos comprometidos con que el padre de la patria se llama Simón Bolívar. El que no siente eso en el corazón, el que no siente las ocho estrellas, el que no siente lo que significa el himno nacional, el que no tiene el sentido patriótico, bueno, seguramente se sentirá excluido y sentirá que su epicentro, desde el punto de vista de nación, no está en nuestro país. Pero están convocados todas y todas las personas. Hasta este momento, en el momento que estamos hablando, llevamos, oígase bien, 47 mil asambleas que se han efectuado en todo el territorio nacional. 47 mil asambleas. Eso es una cifra que se dice y se pierde de vista. El plan de la patria del 2018 fue configurado con 34 mil asambleas. Desde el punto de vista de nuestro país, estamos en este momento con 47 mil asambleas. Continúa la dinámica. Este fin de semana aspiramos que lo que corresponde en los distintos circuitos comunales, un reforzamiento con la juventud, precisamente vinculado a los circuitos comunales, vinculado a las comunas. Un grandísimo despliegue, viernes, sábado, domingo, de la juventud vinculada a los circuitos comunales. Vamos a estar en paralelo con las vicepresidencias sectoriales efectuando eventos que corresponden. Por ejemplo, tuvimos el de ciencia y tecnología el miércoles pasado y se debe estar efectuando el de defensa, seguridad y defensa. Vamos a tener el componente social, vamos a tener el componente de servicio el martes próximo y posteriormente nos vamos a las regiones del país para que podamos tener los acentos. ¿Qué piensa los llanos que debe ser el futuro del país? ¿Qué piensa el oriente que debe ser? ¿Cuál es el acá? ¿Qué le quieren decir? ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es la vialidad? ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el aspecto que se quiere plantear el presidente de la República? Y posteriormente vamos a hacer un gran cierre de esta primera etapa precisamente el otro fin de semana con el despliegue de todo el Poder Popular en todo lo que corresponde a los circuitos comunales y las comunas. No debe existir ningún circuito comunal, no debe existir ninguna comuna que no tenga cargado su acá, su agenda concreta de acción en la página congreso del bloque histórico punto mppp.gov.b. ¿Por qué es tan importante? Hasta este momento llevamos 3.300 comunas con su carga efectuada, pero somos 4.500 circuitos comunales. El que no lo tiene todavía cargado es muy importante porque los proyectos que llevamos a la consulta están en sincronía con el acá, con la agenda concreta de acción que tengamos. Nada debe sustituir el proceso dialéctico, el proceso de discusión, el proceso de construcción colectiva que tenemos en nuestras comunidades porque precisamente eso es lo que genera el saldo político organizativo, eso es lo que genera la expectativa, eso es lo que genera la esperanza y los mecanismos de seguimiento para lo que están haciendo. Lo que están haciendo es en el Congreso y el bloque histórico son nuevos métodos de gobierno, nuevas dinámicas, nueva configuración, la visibilización de los actores. Todos los que hemos vivido esta guerra están convocados por el Presidente de la República para reclamar el futuro que nos merecemos todas y todos. Vicepresidente, posterior a estas asambleas rápidamente le pregunto cuándo va a ser entonces y sería la primera final para presentar ya los documentos finales una vez que se realicen todas estas asambleas. Todo lo que estamos cargando en las distintas plataformas en lo que corresponde a esta plataforma Congreso de Bloque Histórico tiene el siguiente procesamiento para que lo veamos y lo podamos detectar hacia dónde va este proceso. Estamos quedando todas las asambleas que cargamos georreferenciadas en un gran mapa, en un gran lienzo de todo nuestro territorio nacional. Es decir, si usted está en la Dolorita y cargó su asamblea está ahí marcado su acá. Si posteriormente está en una comuna en Petare Norte ahí está cargado su acá. Es decir, que estamos construyendo un método de gobierno donde posteriormente los ministerios toda la edificación de nuevos sistemas de políticas públicas va a tener territorialización y va a tener combos de soluciones para atacar cada una de esas dificultades cada uno de esos temas. Eso que se carga en esos sistemas de información van posteriormente a tener procesamiento con Big Data con minería de datos para poder tener carga de qué tipo de problemas se están presentando y al mismo tiempo un sistema de encuestas que está en campo para poder ver fuera de las asambleas precisamente lo que corresponde a la visual desde el punto de vista del país. Nosotros el 31 de este mes el 31 de octubre primero de noviembre dos de noviembre es las plenarias desde el punto de vista del Congreso del Bloque Histórico pero en esas plenarias es muy importante que se sepa no va a ser un espacio reducido desde el punto de vista del debate ahí van a estar vivas todas las asambleas de las comunidades van a estar vivas todas las asambleas de los movimientos sociales están vivos todo lo que corresponde a las comunas porque el método que se plantea es que si tú tienes una necesidad en tu comunidad cuando vaya la necesidad de la comuna esta es una necesidad en la comuna esta es una necesidad en la comunidad y todas las necesidades tienen que ser atendidas eso es un cambio de paradigma desde el punto de vista de la configuración del Estado compañeras compañeros que nos escuchan todo nuestro pueblo que está presente el presidente nos está convocando es al futuro a pasar la página de quienes quieran anclarnos en el pasado y a tener las herramientas para construir los cambios profundos en nuestra sociedad nosotros batallamos esta guerra nosotros nos merecemos el tiempo de la esperanza y el tiempo de la felicidad de nuestro pueblo gracias ministro vicepresidente Ricardo Menéndez vicepresidente de planificación bien importante entonces lo que tiene que ver con este congreso del bloque histórico que se está desarrollando y va a tener también una plenaria a finales de este mes de octubre y a todos y a todos